En noviembre de ese mismo año, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Pocos edificios quedaron en pie en la vieja capital cuyana. Perón dirigió la campaña de solidaridad con la población sanjuanina. Se organizaron reuniones artísticas y festivales deportivos a beneficio de los castigados por el terremoto. En uno de estos festivales tuvo lugar otro encuentro histórico. Una historia de amor adquiriría decisivo significado político. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. En los campos de batalla ya se presentía la derrota del nazi. Frente a la presión de los Estados Unidos, la posición neutralista de la Argentina se hizo insostenible. Sin demasiado entusiasmo, el 26 de enero de 1944, el gobierno militar rompió relaciones con los países del eje. La medida no consiguió reforzar la autoridad del presidente Ramírez, quien se debatía entre los amigos y los adversarios del cada vez más influyente Perón. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo. Y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Su poder no podía ser mayor. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el estatuto del peón de campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. La guerra mundial, en otros escenarios, enfilaba sus últimos tramos. No quedaba ya lugar para las actitudes ambiguas. Los Estados Unidos, para reforzar su presión, llegaron a retirar su embajador de Buenos Aires. Farrell cedió. Declaró algo tardíamente la guerra al eje y firmó el acta de Chapultepec, por la que se establecía un nuevo sistema interamericano dominado por los hermanos del norte. Sólo entonces, los norteamericanos se avinieron a designar un nuevo embajador. El enviado se llamaba Sprill Braden y se especializaba en distinguir los demócratas de los nazifachistas. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. En Buenos Aires hubo expresiones de alegría. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. Hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre, la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes destilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Braden. Poco después, la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro... ... ...